En el marco del Día Internacional de los Migrantes, el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, dio la bienvenida a los paisanos que regresan a sus lugares de origen y le reiteró que cuentan con todo el apoyo de los migrantes. El gobierno que encabeza a través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió el siguiente mensaje, en esta época damos la bienvenida a los paisanos que regresan a sus hogares. Asimismo, recordamos la importancia de la defensa de los derechos humanos de los migrantes y sus familias. En esta época damos la bienvenida a los paisanos que regresan a sus hogares. Asimismo, recordamos la importancia de la defensa de los derechos humanos de los migrantes y sus familias. Cuenten con el apoyo de la defensa de los migrantes y sus familias. Este lugar cuenta con el espacio suficiente para recibir a los mexicanos repatriados, a aquellos que fueron deportados en condiciones de extrema vulnerabilidad y sin poder traer sus pertenencias consigo. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla sonrisa. El día de mañana adultos mayores estarán reuniéndose con sus email protected, a quienes tiene más de 15, 20 y hasta 30 años que no ven. Este programa inició el 4 de septiembre del año en curso, a la fecha son 3.000 solicitudes. Con información de DGO.gov y Twitter, foto, arroba y useros a Sepuroc Torres, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.